No pierdas el tino, porque si pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. No pierdas el tino, porque si pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. No pierdas el tino, porque si pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Pásamela, que buena idea, me subo. No pierdas el tino, porque si pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Chao! Ahora vas arriba. Me subo la escalerita, a ver. Pásamela, que buena idea, me subo. No pierdas el tino, porque si pierdes, pierdes el camino. No pierdas el tino, porque si pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Chao! ¡Chao! Ahora vas arriba. Me subo la escalerita, a ver. Pásamela, así que buena idea. Me subo.